Anualmente nos reunimos en la actualidad las cuatro universidades públicas de Castilla y León realizando unas jornadas de investigadoras de Castilla y León que va creciendo año a año y verdaderamente este año estamos sorprendidos con la aceptación. Son de tipo presencial pero es verdad que también lo hacemos en streaming de manera que pueda llegar a toda la región y a todos los ámbitos porque hemos incorporado a los institutos de bachillerato y excelencia en investigación. El objetivo fundamental es el mismo objetivo con el que se iniciaron y es dar visibilidad al trabajo de investigación de las mujeres en áreas STEM es decir, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas donde hay una carencia absoluta de perfiles femeninos en investigación y creemos que es necesario dotar de diversidad a la ciencia y la diversidad pasa por que los perfiles femeninos están perfectamente representados también. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.